Otra mascarilla que nos encanta demostrar es nuestra mascarilla termal de la línea Desafiando la Edad. La razón por la cual es tan especial es porque se calienta. ¿Y por qué se calienta? Es porque básicamente lo que sucede es que cuando usted se aplica la mascarilla en el rostro y entra en contacto con el agua, lo que hace es que hace una reacción termal y se calienta para poder abrir los poros más grandes posibles para que la mascarilla penetre en esos niveles de la piel, deposite la tecnología de los péptidos que ya hemos hablado sobre eso y también hace una limpieza mucho más profunda. Lo que hace es que se entra en contacto con la piel del rostro, la mascarilla se calienta para extraer las impurezas y residuos de maquillaje que puedan tener y uniforma el tono de la piel dejándola fresca y radiante. Es una muy buena mascarilla para mostrar a las personas, para demostrarlas y usualmente lo hacemos en la muñeca para que la persona vea la reacción. Algo de saber es que hay que dejarle saber a la persona lo que va a suceder para que no se asuste cuando empiece a calentarse en el rostro. Hace una limpieza súper profunda. Es una mascarilla que hace cinco cosas a la vez, limpia, humecta, exolea. Es una mascarilla de cinco minutos. Solamente se utiliza, espera un segundo, se la enjuaga con el agua y es algo que se puede hacer directamente en el baño. Es una mascarilla espectacular por los resultados y la tecnología tan avanzada que tiene. Sabemos que les va a encantar. Gracias. Gracias.